¿Eprevista la ONG concretamente para el año? Bueno, ahora continuar con esto porque una vez terminado el comedor, conjuntamente con los chicos de la estación Permacultura, queremos crear el primer centro cultural construido totalmente con materiales reciclados. Entonces, conjuntamente con la gente del barrio, estamos acopiando materiales para poder construir un centro que va a tener casi 100 metros cuadrados, todo totalmente construido con la tierra, el pasto, la madera, todo lo que podemos encontrar en el piso, donde nos va a permitir generar los eventos culturales para los chicos, las revisaciones médicas. Nosotros ya en el comedor tenemos visitas de odontólogos, oftalmólogos, ginecólogos, charlas. Es muy importante las charlas en los barrios, sobre todo el tema sexual. Nos encontramos con chicas muy pequeñas embarazadas que hay que tratar de enseñarles, y de evitar que ocurran ese tipo de cosas. Y bueno, después vamos por la huerta y hay una conversación con la municipalidad, que seguramente nos va a ayudar para poder construir un playón en la manzana de enfrente del comedor, para terminar de redondear lo que es la contención del chico, que es la parte deportiva. Poder tener un playón deportivo donde todos los chicos del barrio puedan jugar. Tenga un lugar para jugar. Sí, es como yo te decía, no soy quien para decir a cada uno lo que tiene que hacer. Todo el mundo le pasa algo. Hay gente que llora por amor, hay gente que llora porque se quedó sin trabajo. O sea, uno primero y principal tiene que comprender que a todo el mundo le pasa algo. Lo que vos lo dijiste hoy, lo que traté de cambiar yo es el por qué por el para qué. Traté de cambiar por qué me pasa a mí y traté de pensar para qué voy a hacer tal cosa. Y esta es una buena forma de abrirse. Hay muchas buenas formas, ¿no? A veces un café con un amigo es una buena forma. A veces la gente también, hay cosas que se pudren adentro y la tristeza te lleva para adentro y lo peor que podés hacer es quedarte en tu casa y mirar el techo. Yo durante muchos años no pude estar en la cama si no era durmiendo. De hecho, yo me despierto y me levanto, no puedo... Porque generalmente cuando uno tiene tiempo, piensa cosas malas. Nunca, es muy difícil que uno piense en cosas buenas. Siempre piensa algo malo. Entonces a lo mejor acercarse, hay tanta gente que necesita. Y yo te puedo asegurar que vos vas a un comedor, amiguito, los peque, una sonrisa, al que sea y te vas a sentir muy bien, muy bien. Vos te vas a... Yo tengo un eslogan que escribí un día que dice no te prives del dulce egoísmo de ayudar. Yo a veces soy egoísta porque ayudo y me siento bárbaro. Porque además la devolución es inmediata. Es instantánea. Yo lo he confesado muchas veces. Yo muchas veces me he levantado llorando. Yo durante muchos meses manejaba y lloraba solo. Y he ido al portal del sol a los talleres y... Y entrar al taller y te abraza y te dan un beso y te quiero y te quiero y te quiero y salir como si fuera la persona más feliz del mundo. Así que eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Sí, no me imagino otra vida hoy sin esto que hago, ¿no? Tal vez pueda pasar que vaya siendo de un lado para el otro. Como ahora intento esto de fundar con unos amigos juntos de la mano y dejar por un tiempo y descansar en el Club Unión, que hace muchos años que estoy. Pero siempre tratando de estar con la comunidad. Hoy lo dije y es una frase robada que lo escuché a Leonardo Fabio que él decía que todos tenemos una hipoteca con la comunidad y que todos tenemos que devolverle. Yo tuve la tremenda fortuna, no solamente de tener unos padres maravillosos, una familia hermosa, sino también tuve maestros magníficos, vecinos magníficos, dirigentes del Club Magníficos, que han sido generadores de lo que hoy puedo ser, ¿no? Entonces yo tengo la obligación moral de volver al Club Unión o de ir a un barrio y devolverle todo lo que me dieron. A pesar de todo lo que me pasó, no echarle la culpa a nadie y sentir que le tengo que devolverle a la comunidad.